muy buenas chicas muy buenas chicos y estamos en una nueva noticia de watchdogs y es que el juego pues todavía sigue generando noticias y atención porque como podéis leer el título batman se encuentra dentro de watchdogs es uno de los personajes más curiosos que podemos encontrar en el juego es una recopilación real no es lo que me está inventando es que vaya a salir batman no no es que como sabéis en watchdogs pues puedes escanear a la gente no a los individuos que hay en la ciudad no para saber quiénes son conocer su biografía estudiarlos si van a cometer un van a cometer un delito pues bueno estaba claro que esto iba a dar todo tipo de aster ex y el portal kotaku pues ha elaborado una recopilación con algunos de los más cachondos de los más conocidos no entre ellos está bruce wayne ya sabéis batman en clara referencia al grande no a batman pero atención porque hay más no atención porque también está a isla a isha tiler también hay dos claras referencias a asas is creed y también tenemos a marcon in the middle así que bueno miradas por vosotros mismos están la fuente en la descripción por si no lo creéis y realmente por sólo no sea esterex bastante curiosos y nada comentar si lo habéis descubierto vosotros también no en el juego y gracias a todos por estar ahí ya sabéis si dejáis nuestro like y favorito se agradece y nos vemos en la siguiente hasta la próxima